Tiro libre que va a tomar la selección uruguaya Bueno, hay que ir a buscar el gol, señoras y señores oyentes Ya estamos llegando por el reloj a los 39 minutos Vamos a tener descuentos, por supuesto que sí Vendrá el tiro libre que tomará la selección uruguaya El cepillo Franco González pide la volada para rematar A buscar el cabezazo Facundo González Pide Maturro, pide Ferrari, se suma Bocelli, Luciano Rodríguez también Vendrá el tiro libre para la selección uruguaya Levantó el cepillo, corto queda La está desplazando Gilardi Se la queda en la mitad de la cancha otra vez Uruguay por Rodrigo Chaga Eleva otro centro, va pelota para Facundo González Participa el jugador Turiquia quitando de cabeza Vuelve a tomar Uruguay El toque de Fabricio Díaz jugó para Luciano Rodríguez otra vez con Fabricio Díaz Lo marca Pratis, quita finalmente el córner ¡Hay córner para Uruguay! Los camiones Fotón trabajan con vos codo a codo Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento Fotón, trabajamos a la par, importa el respaldo a Homero de León Córner para Uruguay, vamos por esta Bien colocado Bocelli, bien colocado Maturro Bien colocado Ferrari, me encanta Córner, cuando nos meten el dedito nosotros salimos mejor Hay córner que va a tomar Uruguay Córner de Fabricio Díaz, centro alto, saltaron varios, cabezazo Se rebotó, ahí lo tiene, va a tirar Maturro, viene ¡Gol! 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 Uruguayo ¡Gol Uruguayo! ¡Luciano Rodríguez! ¡Autor del tanto! ¡Se detenía que dar, Buri! ¡Apareció en el segundo palo! ¡Luciano Rodríguez! ¡Empuja la pelota y decreta Uruguay! ¡He merecido tanto la apertura aquí en La Plata! ¡Uruguay está ganando por 1 a 0! ¡Minuto 40 en el segundo tiempo! ¡Luciano Rodríguez! ¡Autor del gol! ¡Lo celebramos todos! ¡Luciano Autor! ¡Uruguay 1! ¡Italia 0! ¡Luciano Rodríguez! ¡Vino la pelota enviada por la punta! ¡La esperaba, la esperaba! ¡Le llegó! ¡Cabeció! ¡Y venció el pórtico de esplanche! ¡Ganando Uruguay! ¡Estamos a un sorbo de dar a la Copa! ¡Ese trago de campeón del mundo! ¡Uruguay 1! ¡Italia 0! ¡Luciano Rodríguez! ¡Autor del tanto los 40 minutos! ¡Como no podía ser de otra manera! ¡Revolviendo en el barro! ¡Maturro apretó la pelota! ¡La acomodó! ¡La luchó! ¡La revolvió! ¡Y Uruguay peleó hasta el último minuto! ¡Faltan 5 para la historia! ¡5 minutos para pelear cada pelota como la vida! ¡Hay que dejar el alma! ¡Anda a chequearla donde quieras! ¡Salvar a donde vos quieras! ¡No pasa nada! ¡Es gol de Uruguay! ¡5 minutos! ¡5 minutos para vivir! ¡Apareció Lucho Rodríguez! ¡Tanto lo pedíamos que apareciera el del sudamericano! ¡Allí con el olfato de gol! ¡Dentro del área chica! ¡La metió de cabeza! ¡Vamos arriba Uruguay! ¡Qué es man es! ¡Qué es man! ¡Vendrá el córner! ¡Efectiviza el córner corto el cepillo González! ¡El árbitro dice que se debe repetir! ¡No había dado la orden! ¡Vendrá el córner! ¡El cepillo González! ¡Le envían corto para Fabricio Díaz! ¡Los van a marcar entre 4 puntazos! ¡Cuando rebotó en Díaz! ¡Pelota al árbol y es para Italia! Cereales, forrajes y raciones balanceadas Osvaldo Rosa Limitada Productos de calidad para la alimentación animal Pedro de Mendoza Pasitos del Hipódromo de Maroña OsvaldoRosa.com.au Una amarilla para Díaz y otra amarilla Para otro marcador italiano Un minuto más parece haber agregado el árbitro Sin que lo haya mostrado el cuarto árbitro Va a finalizarse el partido Va a ganar Uruguay Aquí va sacando la pelota de Esplanche Largo el envío contra el mediocampo Va el cepillo González rechazando de cabeza La corre Fabricio Díaz Llegó Girardi levantándola La corta a buscar Boseli Gran sacada del zaguero La tomó Casadei Marca Ferrari Se la lleva Díaz Entrega para el cepillo Resbaló solo Y perdió la pelota La toma Girardi Cuando el árbitro del partido pinta Y da por terminado Da por terminado el partido Uruguay campeón del mundo Uruguay campeón del mundo Uruguay Uruguay campeón Uruguay campeón del mundo Por primera vez En este sub 20 Acá en Argentina Con gol de Luciano Rodríguez En un campeonato que tuvo de todo Contra Uruguay Las lesiones Que ha padecido el plantel Y redoblar esfuerzos para siempre estar Porque siempre quieren estar con Uruguay Este país chiquitito Chiquitito en el mundo De gran corazón, alma y vida Que una expresión futbolística Que nace Desde el nacimiento De cada uno de los hijos Con el regalo de una pelota Y con las ilusiones Que genera La misma Nuestro deporte Que lo llevamos en la sangre Uruguay campeón del mundo Nunca me imaginé Tener la suerte De verlo Y acá estamos En Argentina En esta selección Que en el sudamericano Nos ilusionó a todos Y como no íbamos a venir Por ustedes chiquilines Que dejan el alma En cada pelota Que han venido A defender Este escudo tan glorioso Y esta bandera La más hermosa del mundo Para ponerlo En lo más alto De esta categoría Ustedes son Importantísimos Son los cimientos Que vienen para el futuro De nuestro deporte Son el presente también De la alegría futbolística Más grande De los últimos años Uruguay es campeón Del mundo Uruguay es campeón Del mundo Carajo Es muy emocionante Señoras y señores Estar acá Ver Que 50.000 personas Vinieron Cruzando el charco Porque sabían Que estaba la posibilidad Y esa posibilidad La dieron estos chicos La dio este cuerpo técnico La dio el cuerpo médico La dieron los hinchas Apoyando a los chiquilines Tuvimos en la selección mayor Un mundial espantoso Y los chicos Sacaron otra vez Las garras De las entrañas Y el deporte más maravilloso Del mundo En donde Uruguay Celebra ser campeón Del mundo Por primera vez Llámame a mi viejo Por favor Que quiero estar al aire Con él Te lo pido por favor Es un momento Una emoción Única Nunca me imaginé Realmente ver Uruguay Campeón del mundo Pero los sueños Están para cumplirse Y yo estoy cumpliendo uno Tanto como estos chicos Y tanto como los que Vinieron a estar acá Y tanto como los que No pudieron venir Y que van a llenar 18 de julio Con las banderas Con un momento de unión Que tanta falta Nos hace a los uruguayos El deporte más hermoso Del mundo Nos pone En lo más alto En lo más alto De la repercusión mundial En la categoría Somos los uruguayos Señoras y señores Esos que somos reconocidos Por los valores Que tenemos en el mundo Hoy en día Estamos celebrando Con una desgarabía Muy poco Pero muy poco probable De describirlo Con las palabras Como se merece Es insólito Haber venido Y ser testigos De este momento Crucial Y único En la historia De nuestro rico deporte Ernesto Faría La verdad que tengo Una emoción absoluta Te pido por favor Que me llames El mariscal Que quiero hablar con él Porque la verdad Que este momento De ser campeón del mundo Se me viene Toda mi familia A la cabeza Y yo también Lo quiero disfrutar Porque la verdad Que el esfuerzo Fue enorme De parte de la radio De parte de mis hijos Que son chiquitos Y me apoyan En cada una De mis aventuras De mi esposa Que también se la banca Como una reina Y acá estamos Celebrando este momento Único Único Estoy tocando el cielo Con las manos Estoy viendo A estos chicos emocionados Padres con hijos Que vinieron a ver Uruguay campeón del mundo Y que esos chicos Van a poder contarle Más adelante A las generaciones venideras Que supieron dar la vuelta olímpica Una vez más En la República Argentina Tierra fértil Para los uruguayos De poder Crear buenas hazañas Para nuestro deporte Uruguay campeón del mundo Faría Señoras y señores Ollentes Están ustedes Asistiendo A un momento histórico Resérvense el día de hoy Para ponerlo En la historia Del fútbol uruguayo Porque estos pibes Han puesto a Uruguay En lo más alto Increíble Nadie daba nada Porque no le habíamos ganado Brasil y Argentina Pero el partido Fue perfecto Metió huevo 90 minutos Y el desgraciado Del árbitro Le encajó 11 más Por las dudas Hasta infantino Quería entrar A cabecear Pero los leones celestes Defendieron a muerte Cada uno De los balones Y nunca peligraron Su propio arco Nunca Italia Estuvo cerca De hacerle un gol A Uruguay Era cuestión De meter una Para llevarse La copa del mundo Pelearon como leones Como leones Como uruguayos Pibes Que desde el potrero Desde el potrero Salieron a lucharle En la vida Desde los 12 años Pelean por este momento Y reviven la ilusión De miles de jugadores De fútbol Babyfútbol Viven Fútbol Amateur Chicos que sueñan Con estar acá Es posible Saben que sí Claro que es posible Claro que pueden lograrlo Dejando los huevos En la cancha Uruguay es campeón Del mundo Señoras y señores Vamos a escuchar Al Martín Te escucho Este es triunfo Se celebra de Canelones San José La Valleja Soriano Artigas Rivera Río Negro Paisandú Salto 33 Flores Florida Durazno Tacuarembó Cerro Largo Colonia Rocha Maldonado Montevideo En la diáspora Hay sangre uruguaya En todo el mundo Y todos estamos felices Por este momento Único Único Señoras y señores Salimos campeones Del mundo Con nuestra selección uruguaya Carajo